Música 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 que la conexión o enseñar, ¿ radically accruida bien a digging eso? ¿el que para no disfruta el mundo? Az��� divideeluas es la ضibilidad satisfeiencies el mundo que tiene condiciones para servir Sierra no es la gente que disfruta el mundo o EVITUitativamente por favor habría tendencia para disfr�ecucionar Cuando mucha s 000 gente dice, watch this the spiritual amor, Ahora, el mundo a condiciones de servir de Señor, no, 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 no men, sino como los hombres. Porque hay tendencia para teamwear decir que nosotros Creedemos con la vida la mujer nos trabajan Echemos que tenemos y más tenemos las humumbes para tener vidas, tenemos todos los que queremos Gracias, todos llevamos nosotros, estamos en una sensibilidad de ver que nosotros para que se caminan con la manera de la que se caminan con la manera de la vida. Y entonces, se caminan con nosotros. Todos nosotros siempre queremos descargar la palabra. Pero si nosotros queremos descargar la palabra, no hay arco, ni el sueño, ni la la de las personas que nos quedan. No hay problemas, no hay problemas. Si nosotros queremos descargar la palabra, de forma de que nos despedimos a la parte de la gente, nos damos a la parte de la gente, y que nos damos a la parte de nosotros, nos vamos a hacer esto, a la gente que nos va a hacer en el interior, nos expliquemos esto. Pero para eso, nos expliquemos lo que nos va a provocar esto. En eso, en el día de la gente, es lo que estamos espirituales. Lo que tenemos en la gente, para el sanzar y que imagina el don de transatación a feio sabón de panacó feio o félio a serio da si yo asuelo de chargé o baile de tener baile se ver si la pregunta definimos de chargé fandá dio que saco chargé a ver si pude chargé hacer un chasis john chasis que cada chasis me en chasis jajene dise todo el abrito de fiesta chasis yo estoy en fila de la batalla que kkí ya llen flotó lo que yo chame43 se reprenó la acción a uprochar jema de su teléfono sá yere chargé oxíche se chargé va para él oa sué se chargé ayando por lo que va a ser vivo de fidel se chaise a un barrio es pico a ser de yo chaise a la papaya telman lo su dono no va a con lo que no va a con si sabe no fe me se basó dono yo 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 para la ciudad o caso que por la de la tera o la de la tera pero si hay un dolor, es muy difícil para decirlo. Para descargar, quiero decir, para descargar, es un sac que nos dañamos, un bagaje que nos dañamos. Y para descargar, descargar, quiero decir, para descargar. Para descargar, en otro sentido, es descargar de algo, o bien, de un mundo, de un bagaje, que nos dañamos, 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 que nos dañamos. ¡Amen! ¡Liñamos! ¡Discriminación! ¡Liñamos! 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 ¿Puedo cambiar un dólar hoy día? ¿Li está capaz de ganar por 300 dólares? ¿No es posible que sea un día? ¿De mí? Yo te paro y yo te peño un día que se te confía. ¿Mendigo a la Asamblea? ¿Por qué te pago 300 dólares? ¿E no pensé más a mí? ¿Por qué te pago por 300 dólares? 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 voy a con los reyes y a los padres.